Chicos, bienvenidos a un nuevo 1 vs 5, pero esta vez es diferente. No es solo 1 vs 5, son 2 y contra 6. Por bien, porque había que meter a alguien más para que haya 3 y 3. Pero antes de seguir, importante chicos, ¿cuántos likes en este vídeo? ¿45.000? Bueno, subele un poquito. Un poquitillo, sí, ¿no? Sí. 50.000. 50.000, no puede perder. Dicho esto, que empiece el 1 vs 5 de Llanos y Apolo. Si me has dicho otra vez el 1 vs 5. Ah, pues el 2 vs 6. Ahora sí, vamos a ello. En esta primera ronda, Apolo y Llanos solo van a joder ver los pies de las chicas que están detrás de la cortina y basándose en sus zapatillas y las preguntas que les hagan, tendrán que eliminar a la primera concursante. Bueno chicos, cuando queráis, presentaros, hablar con las chicas, a ver qué tal. Yo soy Llanos, ahora mismo me dedico un poquito a las redes, yo soy Apolo y totalmente lo mismo. Así que nos gustaría saber un poquito de vosotras, ¿no? Pero yo quiero saber algo más que sí. A ver, yo lo único que sé es que soy tuyo. Vale, perfecto, apagar las cámaras. Ok, si queréis empezar un poquito la número 1. Vale, pues soy Raquel. Bueno, me gusta mucho montar a caballo y llevo una empresa de maquinaria. ¿Machinaria? O sea, en maquinaria. Tenemos una, 10, 3, 2. Perfecto. La número 2. Pues yo soy Andrea, también monto a caballo y estudio ingeniería informática y matemáticas. ¿Os conocéis de algo? Sí. De Tremoliniñas. De ser calípica. Vale, vale, vale. Tiene sentido. ¿Cómo se llama tu caballazo? Ulfán. Ulfí para los amigos. Uf. Va a salir a la caballazo. ¿Qué pasa, eh? ¡Qué pasa! ¡No, Juan! ¡Of! Número 3. Eh, hola. ¿Cómo? Hola, yo soy Guillem. Me dedico a redes sociales. Bueno, estoy aquí porque quería abrir mi hermana. Es decir, mi no venía. Voy mucho al gimnasio. Sí, gracias. Y se pasa en mi pelo con mi hermana. Pero esa voz es porque te pichas texto o algo. No, para que no te pases con mi hermana. Vale, vale. Vale, vale o no. Vale o no, vale. No, vale o no, vale o no. Número 4. Ay, yo soy Leticia. Estudio publicidad. También me he convocido a las redes sociales y ya está. Bomba. No, bomba. Está bien. La número 5. Hola, soy Miki. Soy venezolana. Llevo 8 años aquí en España. Creo que mi hermana está por aquí. Le he dicho que no a miñese, pero bueno. El día o día. Creo que nos haremos una idea aquí. Sí. Ok, y la sexta. La sexta. 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 Yo me llamo Leire. Soy de Madrid. Y la estudio psicología. ¿Y qué te trae por aquí? Pues sí. Porque es de Madrid, ¿no? Yo qué sé. Esa es el día de los socializados. La verdad que tiene todos los números. Es que el high IQ. También, también. Ok, pues a mí me molaría un poquito solo ser de los pies. Si me podéis enseñar un poquito vuestras. Y si queréis sin zapatos también. ¿Sin zapatos? ¿Cuál es? Sí, es que ya no tengo un fetiche con los pies. Vale. ¿Cuáles os gustan más? Creo que sé quién es Guille, ¿eh? Guille. Mira, yo podría decir así, así de vista, que me quedaría con las de Guille. A mí me gustan las dos nubes. Es que es muy tu rollo. Es que es muy mi rollo. Las nubes son muy... Me encanta porque a Polo le encanta estar sentado. No, en serio. No tiene la oportunidad para sentarse, es que yo. Me he dado mis rodillas. No creo que yo que flipas, tío. Pues nada, ya os conocéis un poquillo ya y aquí tenéis que eliminar a la primera persona. Pero tenéis que estar de acuerdo. Claro, claro, tenéis que estar de acuerdo en quién eliminar. Yo quiero hacer una pregunta. La pregunta que va a decidir todo, yo creo que es ¿qué va antes para vosotras? Vosotres. Vosotris. Porque hay un insulto. ¿La leche o los cereales? Oh. Buen debate. Empezamos por el número uno, o sea, por la derecha. La leche siento y la leche... Pero ¿qué dices? Pues sí. O sea, es que parece porque no lo sabe la gente, pero lo dirás de aquí de espectadora. Eso es mentira, es una catástrofe de eso. Seguimos, número uno, número dos. ¿Podéis ser el nombre? Yo la leche también. Seguimos, no tienen idea. La proteína, obviamente. Y el pensado. Y el pensado. La testosterona. Literalmente, Guille se falla. No, no, no. 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 Número cuatro. Estarías, te harías la leche porque así puedes ver. No tenéis. ¡Vale! Pico. Yo no sería la leche, por cierto. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Y la última. A mí como me pilles, eh. Lo que cobran el tiempo. ¡Pero! 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 Por favor. Como no sean un PWL. Vamos ya a eliminar al primero de todos. Elegir del 1 al 6. Espérate, porque Archie necesito un momento. El caso. Elegir. ¿A quién elimináis? La verdad que en una ronda… Tampoco… Tampoco, tampoco. Tenéis que tirar de ahí. A ver, hacerlo a Pito, Pito o los gorillitos. El único Pito soy yo. Echaríamos al 3, pero es que me da miedo. A ver, es que… Sujete número 3. Usted es un sujeto agresivo. Depende. Mientras nadie se pase con mi hermana, no. Eso es un sí. Vale, si lo echamos, ya. No va a tener problema de ser pesa. No se va a ir. No hay problema con nada. Echamos al 3. A 3. Pues no, va a ser que no. ¿Por qué? ¿Cuánto le mandáis en 3 de banca? Bro, yo tengo PR 100. Vale, yo le mando 140. Eso quiere decir que me quedo. 104. Vale, pero hay que cambiar. Me encantaría echarle, pero es que… Yo creo que… No vamos a poder echarle. Yo creo que no estoy echarle. Y yo no estoy con las puertas. No sé. ¿Qué? No, literalmente, ¿cuánto pongo? No me encanta. Te pido para el tijero, el tijero escoge. Una, dos, tres. Escoge. Eh… Pues la voz. La voz. Número dos, por favor, salga de la cortina. ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! Que sepas que ha sido culpa de la polma. Nada, no me lo hagas en esto. Apóbalo. ¿Soy yo? ¿Tienes un parecido, coña? Sí, es como… No hay un flow, ¿eh? No hay un pique. Un aplauso. ¡Bravo! En esta segunda ronda, la cortina sube hasta la altura de la cintura. Y como siempre, basándose en su outfit y la información que vayan obteniendo, tendrán que eliminar a la segunda participante. Ronda número dos. En esta, pues, ellas van a eliminar ahora de vosotros. Vale, perfecto. Como habéis escuchado al señor Crufo, quiero que os quede mejor que os parece más guapo que un puto así y tal. Nada, a ver, yo no conozco a ninguno de los dos, pero a mí me gustan las voces graves. Como esta. Un poco así que gustas, ¿no? Así que… Por lo cual, si los dos tenía la voz más grave, pero bueno… A ver los dos, a ver los dos. A ver. Ok. No, 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 no. Elegido, ¿no? Yo creo que es una cosa que venga. Sí, sí, sí. Sí, paga. Número dos. Número dos. Hermana, ¿cuál te gusta más? Eh, ya. Vale, pues ese es para mí, para que no la toque. Bueno, ya, ya, ya. Gracias, mi win. El rey del mewing, ahí donde lo ve Decidme un tiktoker que tenga mejor mewing Pero si compro una patata, un pepino o algo Un pepino o un pepino o un pepino Creo que sí, un pepino de la harina Qué raro es eso Ah, hostia El... Así, archi descuido Colombia, Correa, Bellingham, Wix Maxing, pisos picados Número 3 Pues estaba difícil porque a Polo me da mejores videos Te lo conozco de antes ayer, no sé, hablo antes con él Pero ya no sé, porque le conozco antes Bro, ¿de cuánto? Pues de la palma con mi colega No te quiero timar, pero vamos Yo creo que he eliminado a la que no debía, ¿sabes? Número 5, la verdad, decide con cabeza Porque si no, Polo te va a charlar Puedo echar a Llanos, una de dos Iba a decir a Llanos, pero es que como nadie te ha elegido A ver, yo voy a decir una cosa a favor de Apolo Mide 1,96, ¿eh? Y no da altura Tengo que dictar que esto es un 5-0 Pero la mamá, aquí ya lo paro Ale la de Piqué Es como un vaso a Madrid, ¿sabes? Bueno, y ahora, Apolo va a elegir a quien elegir ¿Quieres tratar de hacer una punta más? No, la verdad es que me cuento un poco Estás bien, me estoy listo La verdad es que no puedo escoger porque me han quedado todas genial ¿Alguien tiene un Kleenex? Pan... ¿No? Pobre Apolo, tío, vaya Apolo No hay solución, no sé Apolo, cargaste aquí El número 1 ¿El número 1? Sí Lo he hecho despechado, ¿eh? ¿Habes visto el equipo? Y por fin entramos en esta tercera ronda Donde la cortina va a subir hasta la altura del cuello Y vamos a conocer prácticamente por completo A las chicas que están detrás de la cortina Y como en cada ronda Tendrán que eliminar a otra participante Para esta prueba Tenéis que poner tres palabras cada día Sin que ella se den cuenta ¿Vale? ¿Las tuyas o las cuales van a ser? Están clarísimas Chiquibay Almendras Y Rx Me gusta Yo exclamación Exclamación buena Ecosistema Uff Y célula eucariota Dios Le mete duro, ¿eh? Le mete duro Dicho esto Vayamos con la siguiente ronda Ronda número 3 Yo, al igual que les hemos preguntado Me gustaría que nos preguntases No, no, no ¿Tenéis alguna pregunta o algo que queréis saber de nosotros? Así nos podéis conocer un poquito más ¿Ya estamos grabando? Sí, hostia Espera, lo he bombeado ¿Puedes ver a alguien y le damos un poco de bombeo? Ahí voy Esto, esto, esto ¿Qué? 1, 2, 3, 4 Bueno, hoy vamos a hacer más de todo el día Muchas gracias Tienen buenas células eucariotas, la verdad Los brazos Es un poquito de chiquibay, ¿no? Sí, sí Es como que el antebrazo es mi pecho, ¿no? Sí Es como mi gemelo, tontero Sí, sí Número 2 ¿Y de dónde sois? Nuestro ecosistema está por Barcelona Sí, mira, ¿sabes la fábrica de petes de Señoridio de la Sal? ¿Qué? Pues al lado, en Salty Springs Pues sí, sí, yo soy de ahí Bueno, mi primo Sí, sí Yo he estado, yo he estado y esto era bonito Yo, yo, ¿sabes dónde nací, bro? ¿Dónde? En Ribera de Pipi ¡Mentira! Tenía un frío Literalmente, el mundo es un paño Número 3 ¿Va una preguntita? Eh, vale, yo quería preguntarles Porque es muy importante para mí y para mi hermano ¿Alguno va al gimnasio? Sí, hombre Sí, como estilo de día Ya, vamos, quítate la camiseta ¿Qué? No colite los micros Sino hacían un poco musculitos así Un poco Tocando minutos Vale Tómate el brazo Número 4 Iba a preguntar por gustos musicales Pero más importante ¿Cómo os gustan las chicas o vosotros? Mira, yo... A mí me gusta que... Dios, ¿sabes? Que respire, opcionales No me mientas Quiero un poquito Mimitos Un poquito de pasaje Cuando te vas a dormir Sí, eso es lo que me pasa a la vez Son puntos, son puntos De hecho, ¿cómo tenéis las uñas? No No, no, no ¿Me metas palmas? Número 1 Rojas La gente enseña bien más Pero... No, no, no Bro, me gustan los calles porque es como... Como ahí, como rascadas Las manos callenas son mágicas, ¿eh? ¿Qué? No 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 en ese sentido No en ese sentido, mierda ¿Queréis preguntar algo más? Si queréis, se gustó musical A ver, yo soy muy especificado Tengo dos canales de favoritos Es Bad Yali y Mike Towers Aún género más... Oculto Que la zona gente El pop, el pop, el pop Pero al antiguo Al antiguo Y yo... Cuidado 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 Todo está colgando en tus manos Tío, te quiero dejar un like Suscribiros, guapo, tío Suscribiros, por favor Hora de eliminar a alguien Yo creo que... A ver Yo creo que... Salva Yo lo he conocido Pues ellos están nerviosos porque... Porque ya te vas a ir, tío Tal, te vas a ir ¿Cómo? Que te vayas ¿Me está echando? ¿Me está echando algo? A mí me... Sí, bro, literalmente Te puedes quedar, si quieres ¿Líder? Sí Y tú también es conmigo Chao Pero... Que lo roba Pero viene más... ¡Que lo roba! ¡Que lo roba! Me acaba de sentir como a la chica de King Kong ¡Ja, ja, ja! ¡Exceleración! Vamos a la siguiente ronda, chicos Y por fin llegamos a esta ronda final Donde por fin van a tener que elegir con quién se quedan Y a quién eliminan Dicho esto, si todavía no estás suscrito, por favor, suscríbete Porque más del 80% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Así que si no te quieres perder ninguno de estos videazos Dale ahí al botón rojo, activate la campanita Y pasemos con la ronda final Bueno, Apolo, llanos, cuando queráis Giraos Y ya tenéis las finalistas ¿Qué? ¿Qué os giréis? ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, 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 no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¿Qué tal parece? Bien, no sé, de bien, hermano ¿Tú qué eres? Se ven chicas con mucho cariño Yo quiero preguntar ¿Por qué deberíais ganar? No hace pata que se den misas Yo creo que me voy decidiendo para la segunda Ya que no está su hermano Pero, pero, pero... Para empezar, para empezar, ella no puede ganar, ¿vale? Muchos se me habían olvidado Y nos vamos a ir a casa Y me hayan hecho mi madre Me hayan hecho mi madre ¡No! ¡Viste tu oportunidad conmigo, ¿vale? Te voy a decir que has quedado conmigo Y has perdido tu oportunidad Vale, sí, no, me lo defiendes, me lo defiendes A ver... Chavales, lo siento Estos quedando Yo la verdad que con ese tío Yo me voy a buscar ese tío Uno yo tampoco Si alguien quiere ir No os vais a escapar No os vais a ir 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 Yo voy a tener un pequeño paréntesis Quien gane Se va a ir con quien me gusta Pero tenéis que tener en cuenta Que somos madura Realmente, dormimos, nos duchamos Sí Tomemos Todo juntos Sí Exacto Claro La relación de tres Voy a tener la pregunta ¿Qué os podéis aportar? Como parte de tu pareja Me gusta Me gusta Os gusta el maquillaje Porque os puedo maquillar Si os dejáis maquillar Si os dejáis maquillar Si os dejáis maquillar Si os dejáis maquillar Si Me he hecho maquillar Sí He hecho un poquito colorete paquillar ¿Sí? Sí Gimnasio Un entrenamiento de piernas Uhhh Uy, uy, uy Ahí saca poco Ok, yo creo que tengo Una respuesta Y yo agradezco que ellos vinieron hasta allí Para participar Pero es que la verdad es que Voy a reforzar mi Sí No En serio No podemos No podemos No, no, no No, no Bueno La verdad es que el vídeo me ha sorprendido Yo no me lo esperaba así Totalmente improvisado No de nada Sí, muy poco la verdad Sí, simplemente Algo que decir chicos De cómo acaba el vídeo Es que yo me he quedado como un poco en plan a medios Pero esa cámara de aquí está Hostia Ese es el ris que yo he hablado